No sé niño hermoso que he visto yo en ti, que no sé que tengo desde que te vi. No sé niño hermoso que he visto yo en ti, que no sé que tengo desde que te vi. Tus tiernas mejillas de nieve y carmín, tus labios hermosos cual rosas de abril. Tu aspecto halagueño y el dulce reír, tan profundamente se han grabado en mí. Tu aspecto halagueño y el dulce reír, tan profundamente se han grabado en mí. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé niño hermoso que he visto yo en ti, que no sé que tengo desde que te vi. No sé niño hermoso que he visto yo en ti, que no sé que tengo desde que te vi. Si acaso algún día me atrevo a salir al prado florido por me divertir. Lo quiera que mire, te miro yo en ti, entonces de nuevo comienzo a advertir. Lo quiera que mire, te miro yo en ti, entonces de nuevo comienzo a advertir. Tu aspecto halagueño y el dulce reír, tan profundamente se han grabado en mí. Tu aspecto halagueño y el dulce reír, tan profundamente se han grabado en mí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.